Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefeco, yo Tefeuno y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Mercedes Benz prepara un homenaje especial al piloto británico heptacampeo mundial Lewis Hamilton en su despedida en el Gran Premio Abu Dhabi, bueno como sabemos la última competencia del piloto británico con el equipo Mercedes, bueno recordemos que a partir del año siguiente se pilotará para la escudería Ferrari, va a poseer un emotivo detalle junto con sus seguidores y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos el equipo Mercedes Benz lanzó una iniciativa especial para conmemorar la última competencia de Lewis Hamilton junto al equipo Mercedes Benz en Abu Dhabi, bueno el conjunto domicilado en Brackley puso a los fanáticos del piloto británico que puedan tener su nombre en el coche W15 que va a manejar el piloto británico séptuple campeón mundial en su última competencia con el conjunto alemán y bueno, este motivo homenaje no solo marcará el cierre de una relación histórica dentro de la Fórmula 1 sino también de una etapa y bueno desde que el piloto británico se unió al conjunto de la estrella en la temporada 1013 vinieron siendo una de las claves fundamentales del éxito de esta asociación deportiva y bueno con 6 de sus 7 campeonatos mundiales logrados con el conjunto alemán y contribuyendo a la racha de 8 campeonatos consecutivos de constructores entre los años entre las temporadas 1014 y 1021 el legado y el hueco que deja es incomparable y bueno ahora los fanáticos del piloto británico heptacampeón mundial Lewis Hamilton van a tener la oportunidad de formar parte de este momento icónico y bueno para la última competencia de la temporada el equipo Mercedes decidió usar una decoración conmemorativa para la ocasión en la que ofrecerá a 150 fanáticos la posibilidad de incluir su nombre en un monoplaza que va a pasar a la historia y bueno los interesados van a poder participar de forma gratuita en el mediante la página web oficial del equipo domiciliario en Bracley y bueno el circuito Jazz Marina será el escenario del adiós de Lewis Hamilton para las flechas de plata luego de más de una década de éxito compartido y bueno sin embargo luego de tres temporadas de altibajo y momentos difíciles junto al equipo miscelado en Bracley en 2025 el británico septuple campeón mundial se va a unir a escudrilla Ferrari en busca de nuevos retos y oportunidades antes de retirarse de manera definitiva a la Fórmula 1 y bueno por su lado los capitaneados por Toto Wolf ya tienen una nueva ilusión de la mano de un joven piloto del conjunto alemán el italiano Andrea Kimmi Antonelli del que esperan grandes cosas y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao ¡Gracias!